¡Adiós! Nominaré en presencia del Señor Dóminaré en presencia del Señor Buenos días, sed bienvenidos todos los que estáis aquí presentes y los que nos siguen a través del canal 13 Televisión, por todo el mundo. Ha bajado la temperatura y posiblemente habrá lluvia, lo digo porque estáis advertidos para usar el paraguas. Vamos a pedirle al Señor, hoy nos lo recuerda, que ese fuego que Él vino a traer, que nos dé la luz y el calor en la vida, el fuego del amor de Dios nos encienda. Dice Cristo, fuego venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero? Sino que se encienda, que estemos ardiendo del amor de Dios. Es muy necesario, además, en esta época en que tendremos que ayudar a los demás, no solo porque será tiempo frío, sino también porque el amor de Dios, el cariño, la acogida, la escucha, es muy importante. Y también, no solo los que están en los hospitales y en las residencias y los que estáis en casa, sino la gente que nos encontramos por todas partes, en la calle, en el metro, en cualquier lugar. Llevemos el fuego del amor de Cristo a todos. Y ahora nos vamos a encender en cada Eucaristía, cargamos la batería, nos llenamos del fuego para distribuirlo durante la jornada. Y ahora nos vamos a encender en cada Eucaristía. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable. Y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Señor, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento. De modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo, comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Con ese poder que actúa entre nosotros, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor. El pueblo que él se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego a la tierra Y cuánto deseo que ya esté ardiendo Con un bautismo tengo que ser bautizado Y qué angustia sufro hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división Desde ahora estarán divididos cinco en una casa Tres contra dos Y dos contra tres Estarán divididos El padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra su nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Muy bien, sentaros un momentito Es, como os decía al principio El tema de fondo La luz que el Señor quiere transmitirnos El inmenso amor que nos tiene Que es como un fuego devorador Y que el Espíritu Santo Es el fuego divino Distribuye por todas partes Y llega a todos Y nos llena Y nos inunda San Pablo se lo ha explicado a los Efesios Y se queda asombrado Y adora al Señor Doblo mis rodillas ante el Padre De quien toma toda paternidad Toma nombre Toda paternidad en el cielo y en la tierra Pidiéndole Que os conceda Según la riqueza de su gloria Ser robustecidos por ese fuego Por medio del Espíritu Y es por dentro Lo que nos está pidiendo San Pablo Que nos dé Dios El fuego del Espíritu Santo Que nos dé Dios El fuego del amor de Dios Y esto se manifiesta Lo dice muy clarito Que Cristo habite por la fe En vuestros corazones ¿Cómo andamos de fe? Que el amor sea vuestra raíz Y vuestro cimiento O sea que todo por amor Voy a la compra Por amor Hablo con una persona Por amor Escucho a otra persona Por amor Sufre un sacrificio O una indiferencia Por amor ¿Cómo vivo yo? Tengo una enfermedad Tengo una tragedia Por amor Todo Vuestra raíz Y vuestro cimiento De modo que así Con todos los santos Logréis abarcar Os dais cuenta De lo ancho Lo largo Lo alto Y lo profundo Que es el amor de Cristo Que trasciende todo conocimiento Que no te lo puedes ni imaginar Y así llegaréis a la plenitud Y será la plenitud de Dios Cuando se ha entendido esto Que San Pablo le dice a los de Éfeso Para que no lo pierden de vista Cuando se ha entendido Que la esencia del cristianismo Como se halla en la caridad En ese apasionado amor A Dios Y a los demás Que es fruto del amor Que Él nos tiene Que es infinito Las palabras del Señor Sobre el fuego No deberían soñar Extrañas o contradictorias Fuera de esto Todo lo contrario Es más Cristo está empleando Un lenguaje Que es contradictorio En apariencia Para dar a entender Precisamente En qué consiste El verdadero amor a Él Sí Porque el amor Realmente Como lo ha de entender El cristiano Está muy lejos De ser un diluido Sentimiento de afecto Qué lindo Qué bonito Qué cosa más estupenda Algo pasajero Como una flor de primavera No, no Ese no es Ese no es Eso puede ser Un sentimiento humano Pero que se va muy pronto Más bien es como el fuego Que a la vez lo enciende todo Y va consumiendo una cosa Y luego otra cosa Es algo que se extiende Que tiende por naturaleza A expandirse Con calor Con pasión Y que divide a los corazones Fríos y mezquinos Que nada más piensan En llenar sus pobres Peretensiones Así es la caridad Ese es el fuego Que Cristo espera arder En los corazones De los que le amen Y él lo ha dicho He venido a arrojar un fuego Sobre la tierra Y cuánto deseo Que ya estuviera Encendido Estas palabras Decía el Santo Padre Tienen el objetivo De ayudar a los discípulos A nosotros Y a todos los Los primeros Para acoger El fuego de Dios Y para eso ¿Qué tengo que hacer? Pues dice el Papa Abandonar Toda actitud De pereza Que tengas De apatía De indiferencia Y de cerrazón Para acoger Ese fuego Que el Señor Quiere que entre en ti Ese amor Que como recuerda San Pablo Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo Quien nos hace amar a Dios Y nos hace amar al prójimo Es el Espíritu Santo El que todos llevamos dentro Por eso tenemos que mirar Vamos a ver ¿Cómo andamos de pereza? De apatía Y las pruebas son largas Y hay muchas dificultades Y no hay dinero Y no hay calefacción Y el gas está muy caro Y además Todo está subiendo el precio Y cada vez tenemos Más dificultades Y más problemas Pues ante todo eso ¿Qué hago yo? ¿Me dejo llevar de pereza? ¿De apatía? ¿Cómo ando de indiferencia? Porque ya Paso de las necesidades Que tengo alrededor Y hay que mirar Yo os lo digo Yo os lo repito Y más a partir de ahora Cuando me levanto Miro ¿Quién tengo delante? ¿Quién tengo aquí a la derecha? ¿Quién tengo aquí a la izquierda? ¿Quién está en el piso de arriba? ¿Quién tengo los vecinos? ¿Qué gente hay en mi barrio? ¿Qué necesidades hay? ¿Me cierro? ¿Cierro mi corazón Para que el fuego de Dios no entre? Deja que entre Y luego cuando entra Me quema Me dejo arrasar Me dejo encender Me dejo disparar Sí, sí Te hay que dispararse Porque cuesta hacer el esfuerzo De empezar a ayudar a los demás Que no estaba ayudando Me dejo purificar Me sana Jesús Seguía el Santo Padre Revela a sus amigos Y también a nosotros Su más ardiente deseo Traer a la tierra El fuego del amor del Padre Tanto nos amó El Padre Que nos envió a su Hijo Jesucristo Es ese amor Que enciende la vida Y mediante el cual El hombre es salvado Jesús nos llama A difundirlo En el mundo Este fuego Gracias al cual Seremos reconocidos Como sus verdaderos discípulos El fuego del amor Encendido por Cristo En el mundo Por medio del Espíritu Santo Pero es un fuego Sin límites Es un fuego Universal Esto se vio Desde los primeros tiempos Y la gente Lo que decía Cuando veía a un cristiano Decían Mirad como se aman ¿Qué pasa? ¿Por qué se aman De esa manera? Y eso se propagó Como un incendio benéfico Superando toda división Entre los individuos Todas las categorías sociales Los pueblos Y las naciones El testimonio del Evangelio Insistía el Papa Quema Quema toda forma De particularismo De egoísmo Y mantiene la caridad Abierta a todos Con la preferencia Claro Porque son los más queridos Del Señor Los pobres Y los excluidos Bueno Pues están por tanto Muy lejos De ser palabras suyas Interpretadas Con la literalidad De la carne Aquellas palabras Que vienen a continuación ¿Por qué? Porque cuando uno Cuando uno ha experimentado El fuego de su amor Para entenderlos Correctamente Ya no tiene problemas Y hay que pedirle al Señor Sí, sí Yo me tienes que encender Todos los días Y queremos pedir al Señor Saber amar Hasta ser Incomprendidos Por los egoístas Por los egoístas De nuestro mundo Vamos a pedir Vivir en estado De lucha En la lucha Del que cree En la fuerza Del amor Es que yo creo En la fuerza Que tiene el amor Y por eso Me dedico a darme A los demás Y a dar a los demás Todas las cosas Que necesitan Según mis posibilidades Y consigue Que el mayor número De seres humanos Conozca a ese Dios Que se entregó por ellos Por puro amor En esto conocerán Los demás Que somos de Cristo Y así Aprenderemos Y enseñaremos A tener confianza en Él Porque el amor Siempre logrará La victoria definitiva Sobre el pecado Y sobre la muerte Pues esa es la perspectiva Para entender Las palabras enigmáticas Que vienen a continuación Y que dicen Qué difícil es entender eso Que dice el Señor Que viene a dividir Esa es la perspectiva La otra afirmación Que hace el Señor Del pasaje de hoy Que a primera vista Puede desconcertar ¿Pensáis que he venido Para dar paz a la tierra? No Os lo aseguro Sino división Pero entonces El Señor ¿Qué quiere? ¿Que estemos peleándonos? No, no, no No va por ahí Él vino Decía el Santo Padre Para separar con el fuego ¿Separar qué? El bien Del mal Lo justo De lo injusto Y en ese sentido Vino a dividir O sea A poner en crisis Pero de modo saludable Porque tiene que sanarse La vida de los discípulos Destruyendo Las fáciles ilusiones De cuantos creen Poder conjugar La vida cristiana Y la mundanidad ¿Da lo mismo? No, no da lo mismo La vida cristiana Y las componendas De todo tipo No No hay componendas Tenemos que ser Cristianos De arriba a abajo De una pieza Las prácticas religiosas Y las actitudes Contra el prójimo Eso es una incongruencia O sea Lo que nos está diciendo El Señor es Sé congruente No seas hipócrita Tienes que estar dispuesto A pagar el precio De las decisiones Coherentes Esa es la actitud Que cada uno de nosotros Tiene que buscar en la vida Coherencia Pagar El precio De ser coherentes Con el Evangelio Coherencia Con el Evangelio Y cuando tú te portas bien Todo el mundo Se te echa encima Y cuando tú Empiezas a hacer el bien Empiezan los problemas ¿Por qué? Es la división Que dice el Señor Porque aparece Lo bueno y lo malo Y al que obra mal No le interesa Que se descubra Por eso Es bueno decirse cristianos Pero es necesario Sobre todo Ser cristianos En las situaciones concretas Testimoniando el Evangelio Que esencialmente Es amor a Dios Y a los hermanos Bueno ¿Y esto cómo lo estoy yo viviendo? Cuando empieza La división Porque empiezan A atacarme A acosarme A tirarme Hacia un lado A descartarme ¿Qué hago? Sigo firmemente Haciendo esa división Que es muy buena Para que el Señor Pueda entrar Con su fuego Y sanar Quemar Purificar Todo el mal Que tienen las personas En sus corazones Vamos a pedir Solo a la Virgen Ayúdenos María A dejarnos Purificar el corazón Con el fuego Traído por tu Hijo Por Jesús Para propagarlo Con nuestra vida Con nuestro comportamiento Con nuestras elecciones Porque tenemos que tomar Decisiones Valientes Valientes Contra toda Corriente Muchas veces Que ella nos ayude Así sea Jesús Ha venido Para curar Las enfermedades Y las tristezas De los hombres Sintiéndonos Solidarios Con los anhelos De nuestro mundo Presentemos al Padre En nuestra oración Para que entre los hombres Crezcan el amor Y la solidaridad Roguemos al Señor Te robamos Para que el Señor Libere al mundo De la guerra Y del hambre Roguemos al Señor Te robamos Para que los países ricos Dejen su egoísmo Y respondan A la llamada De los pobres Roguemos al Señor Para que los que entre nosotros Sufren la pobreza La enfermedad Y la soledad Reciban la ayuda De los hermanos Roguemos al Señor Para que los enfermos Incurables Y los que sienten Cercana la muerte Puedan experimentar La paz del Señor Y la compañía De sus familiares Y amigos Roguemos al Señor Para que los médicos Enfermeros Y todos los que Se dedican Al cuidado De los enfermos Sepan transmitir Ánimo Y esperanza Roguemos al Señor Para que la iglesia Entera Y cada uno De nosotros Seamos testigos Del amor De Dios De palabra Y de obra Roguemos al Señor Para que todos Los que trabajan En los medios De comunicación Sepan Que forman Parte Del camino A través del cual El Espíritu Va a insuflar Su fuego Según Transmitan la verdad Es muy importante Porque la verdad Nos hará libres Roguemos al Señor Acoge Señor Nuestras esperanzas Y anhelos Que tu espíritu De amor Y fortaleza Renueve el corazón De todos los hombres Para que el mundo entero Reciba la buena noticia Que vino A realizar Entre nosotros Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Él Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Él será para nosotros pan de vida. Él será para nosotros de vida de salvación. Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Señor, los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y, por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Paquita, Gastón, el Yayo, Luis, el Padre, José Antonio, y Marta, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. En nuestra comunión espiritual hoy, invocamos al Espíritu, el fuego del amor de Dios, que penetre en nuestros corazones, nuestras familias, todo nuestro ser, para que lo transmitamos a todos los demás. Y Jesús llegará a vuestro corazón con todos sus dones espiritualmente, los que no podéis estar aquí presentes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno de que entres en mi casa. Alí de bendición, aquel que llevó tu amor, el pan que Cristo da, es carne que alimenta en esta tierra. La sangre temerosa que derrama, encierta la vida en quien la venga, quien lo negará, tú eres el pan de la verdad. Fuego de Cristo entrenado por mí, sangre de Cristo derramada por mí. Alí de bendición, aquel que llevó tu amor. Fuego de Cristo entrenado por mí, sangre de Cristo derramada por mí. Alí de bendición, aquel que llevó tu amor. Y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a pedirle a la Virgen, que ella que es esposa del Espíritu Santo, nos lo envíe también, junto con Jesús, a nuestra alma. Si nuestra alma está a oscura, si no estamos en gracia, si tenemos algún pecado grave, el Espíritu Santo ha desaparecido. ¿Qué tengo que hacer para tener ese fuego? Confiésate. Y lo recuperarás. A la Virgen nos encomendamos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba. Y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Pues que nuestra Madre nos encienda todos los días y contribuya después de la Eucaristía a distribuir el amor de Dios, el fuego del amor de Dios que tiene que pasar a las personas que nos rodean. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.